21. Pretextos. Nunca te faltarán para dejar de cumplir tus deberes. ¡Qué abundancia de razonadas sin razones! No te detengas a considerarlas. Recházala y haz tu obligación. 44. Pon la amable excusa que la caridad cristiana y el trato social exigen, y después camino arriba, con santa desvergüenza, sin detenerte hasta que subas del todo la cuesta del cumplimiento del deber. Punto 57. Frecuenta el trato del Espíritu Santo, el gran desconocido, que es quien te ha de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El paráclito está en el centro de tu alma. Óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones. Punto 58. No estormes la obra del paráclito. Únete a Cristo para purificarte y siente con él los insultos y los salivazos, y los bofetones, y las espinas, y el peso de la cruz, y los hierros rompiendo tu carne, y las ansias de una muerte en desamparo. Y métete en el costado abierto de nuestro Señor Jesús, hasta hallar cobijo seguro en su llagado corazón. Punto 62. Director, lo necesitas, para entregarte, para darte, obedeciendo. Y Director, que conozca tu apostolado, que sepa lo que Dios quiere. Así secundará con eficacia la labor del Espíritu Santo en tu alma, sin sacarte de tu sitio, llenándote de paz, y enseñándote en el modo de que tu trabajo sea fecundo. Punto 111. Me has hecho reír con tu oración, impaciente. Le decías, no quiero hacerme viejo Jesús. Es mucho esperar para verte. Entonces, quizá, no tenga el corazón carne viva, como lo tengo ahora. Viejo, me parece tarde. Ahora, mi unión sería más gallarda, porque te quiero ser santo, con amor de doncel. Punto 250. Me has dicho, y te escuché en silencio. Sí, quiero ser santo. Aunque esta afirmación, tan difuminada, tan general, me parezca de ordinario, una tontería. Punto 271. Decía un alma de oración. Punto 271. En las intenciones, sea Jesús nuestro fin. En los afectos, nuestro amor. En la palabra, nuestro asunto. En las acciones, nuestro modelo. Punto 273. ¿Qué es? Solo. No estás solo. Te hacemos mucha compañía desde lejos. Además, asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo. Dios contigo va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Punto 275 No dudo de tu rectitud, sé que obras en la presencia de Dios, pero hay un pero. Tus acciones las presencian o las pueden presenciar hombres que juzguen humanamente y, es preciso, darles buen ejemplo. Punto 284 Aspiración Que sea yo bueno y todos los demás mejores que yo. Punto 289 Tu impaciencia santa por servirle no desagrada a Dios, pero será estéril si no va acompañada de un efectivo mejoramiento en tu conducta diaria. Punto 291 Tienes obligación de santificarte, tú también. ¿Quién piensa que esta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos, sin excepción, dijo el Señor. Sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Punto 301 Un secreto Un secreto a voces Estas crisis mundiales, estas crisis mundiales, son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, paz Christi in reino Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Punto 310 Revestidos de nuestro Señor Jesucristo, decía San Pablo a los romanos, en el sacramento de la penitencia, es donde tú y yo nos revestimos de Jesucristo y de sus merecimientos. Punto 320 Fomenta esos pensamientos nobles, esos santos deseos incipientes. Un chispazo puede dar lugar a una hoguera. Punto 323 Tú sabes que hay consejos evangélicos, seguirlos es una finura de amor. Dicen que es camino de pocos. A veces pienso que podría ser camino de muchos. Punto 327 Ya sé que evitas los pecados mortales, quieres salvarte, pero no te preocupa ese continuo caer deliberadamente en pecados veniales, aunque sientes la llamada de Dios para vencerte en cada caso. Tu tibieza hace que tengas esa mala voluntad. Punto 346 Estudiante Estudiante Fórmate en una piedad sólida y activa. Destaca en una piedad sólida, destaca en el estudio, siente anhelos firmes de apostolado profesional, y yo te prometo, con ese vigor de tu formación religiosa y científica, prontas y dilatadas expansiones. Punto 387 El plano de santidad que nos pide el Señor, está determinado por estos tres puntos, la santa intransigencia, la santa coacción y la santa desvergüenza. Punto 388 Una cosa es la santa desvergüenza y otra la frescura laica. Punto 389 La santa desvergüenza es una característica de la vida de infancia. Al pequeño no le preocupa nada. Sus miserias, sus naturales miserias, se ponen de relieve sencillamente, aunque todo el mundo le contemple. Esa desvergüenza, llevada a la vida sobrenatural, trae este raciocinio, alabanza, menosprecio, admiración, burla, honor, deshonor, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hermosura, fealdad. Bien, ¿y eso qué? Punto 390 Ríete del ridículo Desprecia el que dirán. Ve y siente a Dios en ti mismo y en lo que te rodea. Así acabarás por conseguir la santa desvergüenza que precisas. Oh, paradoja, para vivir con delicadeza de caballero cristiano. Punto 391 Si tienes la santa desvergüenza, ¿qué te importa del que habrán dicho o del que dirán? Punto 392 Convéncete de que el ridículo no existe para quien hace lo mejor. Punto 393 Un hombre, un caballero transigente, volvería a condenar a muerte a Jesús. Punto 394 La transigencia es señal cierta de no tener la verdad. Cuando un hombre transige en cosas de ideal, de honra o de fe, Ese hombre es un hombre sin ideal, sin honra y sin fe. Punto 395 Aquel hombre de Dios, cultido en la lucha, argumentaba así. ¿Que no transijo? Claro, porque estoy persuadido de la verdad de mi ideal. En cambio, usted es muy transigente. ¿Le parece que dos y dos sean tres y medio? ¿No? ¿Ni por amistad cede en tan poca cosa? Es que por primera vez se ha persuadido de tener la verdad. Y se ha pasado a mi partido. Punto 396 La santa intransigencia no es intemperancia. Punto 397 Sé intransigente en la doctrina y en la conducta, pero sé blando en la forma. Maza de acero poderosa envuelta en funda acolchada. Sé intransigente, pero no seas terril. Punto 398 La intransigencia no es intransigencia a secas. Es la santa intransigencia. No olvidemos que también hay una santa coacción. Punto 475 Te reconoces miserable. Y lo eres. A pesar de todo, más aún. Por eso te buscó Dios, siempre emplea instrumentos desproporcionados, para que se vea que la obra es suya. A ti solo te pide docilidad. ¿Gracias? ¡Suscríbete al canal!